Si quieres ganar dinero por un rato, pues puedes hacer las cosas por ti mismo. Si quieres ganar dinero por largo tiempo y tener éxito por largo tiempo, entonces necesitas desarrollar liderazgo. Tanto liderazgo tú como liderazgo en otras personas. De verdad es muy importante liderazgo en los negocios y en la vida en general porque si quieres hacer las cosas rápido, como decía Bill Gates, puedes hacer las cosas tú solo. Pero si quieres llegar muy, pero muy lejos, tienes que actuar en equipo. Señoras y señores, hoy hablando de cómo el liderazgo nos puede dar éxito seguro en la vida. Este es un libro que se llama Total Leadership de Stuart Friedman. Stuart Friedman es el autor de este libro y estamos en el episodio número, déjame mostrarte rápidamente, 687 del Club de la Mente, mi súper reto por leer mil libros en mil días. Muchísimas gracias por estarme siguiendo siempre en todos estos videos, en mi locura por inspirar al mundo a través de este material. Pues bueno, hoy hablemos de cómo hacer liderazgo, cómo ser un buen líder, cómo hacer que otras personas sean buenos líderes y cómo esto representa éxito seguro. Como ya te lo decía ya desde hace un momento, la gente que hace las cosas solo las hace muy rápido. La gente que hace las cosas en equipo y con liderazgo las hace mucho más grandes. Sí, por supuesto, tú solo puedes hacer muchas cosas, puedes ganar mucho dinero, puedes tener mucho éxito, pero cuando quieres llegar a otros niveles vas a necesitar equipo de trabajo. Aunque todo sea automatizado, yo soy el principal partidario de hacer las cosas lo más automatizado posible, pero aún así vas a necesitar, por supuesto, poder tener liderazgo. Cuando tú tienes liderazgo, otras personas también están construyendo la misma visión, otras personas también están caminando en la misma dirección. Eres más fuerte, eres más sólido y por supuesto tienes un éxito seguro en el largo plazo y no nada más en el corto plazo. Porque cuando tú no estás presente, los líderes pueden hacer las cosas que tú no estás haciendo. Mientras que si tú eres el único, entonces no tienes liderazgo, no tienes crecimiento exponencial. ¿Cómo creamos liderazgo? Personalmente yo te lo digo desde los 17 hasta los 24 años. Todo mi negocio lo hice yo solo. Por supuesto vendí millones de dólares, qué bueno, pero seguía yo al mando del negocio. Si yo no estaba, el negocio seguía funcionando, pero no estaba desempeñándose al 100%. ¿Cómo hacemos para que el negocio se pueda desempeñar al 100%? Liderazgo total del libro de hoy. Muy bonito libro, el de Friedman Stewart. Y él habla de tres puntos fundamentales para poder tener liderazgo. El primero de ellos es actuar con autenticidad. Súper honesto, súper auténtico decirle a la gente, chicos, aquí estoy yo disponible para ayudarlos. Eso es lo que yo hago siempre en todas mis transmisiones, en todas mis llamadas por teléfono para hablar con un cliente, en todos los audios que mando a mi lista de difusión, los videos que grabo para mi gente, la publicidad, el marketing. Siempre digo, este soy yo, esto es lo que tengo para ustedes, eso es lo que mi cerebro da para ustedes, lo que yo entrego para ustedes. Si les parece muy bien, eso yo lo entrego con todo mi cariño, de verdad, con el objetivo de que ustedes crezcan y avancen. Y si no les parece, pues esto es lo que yo tengo, ¿me entiendes? Es simplemente ser muy auténtico y decirles, chicos, este es nuestro propósito, esto es lo que yo les voy a dar a ustedes, mi objetivo es que todos juntos crezcamos, que todos juntos avancemos con mucha honestidad, con mucha autenticidad. Si quieren estar conmigo, qué gusto va a ser conmigo apoyarlos y trabajar. Y si no, pues no hay ningún problema. ¿Sí me entiendes? Entonces, actuar con autenticidad es el primer camino para ser un buen líder. Aquel que solo quiere mandar y mandar y mandar y mandar, ese no es buen líder. Aquel que quiere atender, atender, servir, 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 ese es un gran líder, de verdad. El secreto número uno del liderazgo es estar al servicio de los demás, estar dispuesto a apoyar a los demás, estar dispuesto a dar, 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 tener un gusto por ver crecer a otras personas, tener un gusto por ver avanzar a otras personas. Fundamental ese tema del liderazgo. Siguiente, actuar con integridad. Sí, actuar con integridad, lo cual quiere decir poder reconocer a las demás personas y reconocer las acciones que estamos realizando, ser concretos a la hora de hablar con otras personas. Actuar con integridad quiere decir hacer todas aquellas cosas que tienes planeadas. Sí, digamos que tú tienes planeado hacer una reunión, hacer saludos, Sebastián, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente, gracias por estar aquí conectados. Entonces, la integridad es poder realmente hacer todas las cosas que tú planeaste, hacer todas las cosas que tú propusiste, todas las cosas que tú le dijiste a tu equipo, hacer una después de la otra, después de la otra, después de la otra. No significa que tengas que hacer todas las cosas al mismo tiempo, porque yo veo que hay mucha gente que dice, es que si no haces todas las cosas que dijiste que ibas a hacer, entonces estás mal, eso está fuera de toda tu integridad. No es así. La realidad es, yo tengo este plan. Por supuesto que voy a tener muchos errores, por supuesto que voy a tener muchos fallos. Dentro de este plan que yo tengo, dentro de estas ideas que yo tengo por ayudar al mundo, por construir un mundo mejor, por construir un equipo más fuerte, yo voy a hacer todo mi esfuerzo. Esto es lo que puedo hacer, esto es lo que no logré hacer, ¿me entiendes? Ser muy honesto, muy transparente con todo tu equipo, mostrarles una visión tremenda y avanzar paso a paso. Saber que es grada por grada, grada por grada, pasito a pasito que se logran los resultados. Como líder, tienes que estar en total honestidad de decirles, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que se ha podido hacer, esto es lo que no. Por ejemplo, con mi equipo de cruceros y de viajes por el mundo, pues tenemos todo un plan, una planeación enorme para llegar a millones de personas en los próximos meses. Pero vamos avanzando paso a paso y esta semana le digo, bueno, esta semana ya tenemos sus propias páginas personalizadas, esta semana ya tenemos unos videos de marketing, hoy se lanzó un video increíble, otra semana se lanzó una publicidad, otra semana se lanzó otro reporte para entrenar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero tienes que ser bien honesto e ir diciendo qué es lo que vas haciendo. No significa que todo lo tienes que hacer a la hora que dijiste que lo tenías que hacer, en el momento que lo dijiste que lo tenías que hacer y si no estás mal, no. Hay errores, por supuesto. El plan se va modificando. Lo importante es que siempre estés en búsqueda de hacer crecer a tu gente. Juan dice que se necesita para manejar en una empresa. Bueno, muchísimas cosas en realidad. Y el que más me gusta, por supuesto, es planear para que tu gente gane. Ese es el que más me gusta a mí. Si tú quieres ser un líder, tienes que crecer, planear, avanzar, todo para que tu gente gane. Mejorarte a ti mismo constantemente. Yo todo el tiempo, por eso leo un libro por día, por eso veo cursos, por eso voy a conferencias, por eso me relaciono con gente de altísimo nivel, lo más que puedo. Desecho gente que no es de altísimo nivel y que no me sirve, porque toda esa gente tóxica que se acerca a nuestras vidas, pues daña a toda la gente que yo estoy apoyando. De toda la gente que me sigue a mí, la daño en el momento en que yo me relaciono con una persona tóxica. Entonces tengamos el mejor entorno en todo momento, aprendamos constantemente, capacitémonos constantemente, demos toda nuestra honestidad, demos toda nuestra realidad, nuestra transparencia, nuestro cariño y con toda esa información busquemos siempre hacer ganar a nuestro equipo. Fíjate, con esto del liderazgo no te di herramientas de negociación, herramientas de persuasión, cómo posicionarte con una autoridad, para nada. Simplemente te dije, sé súper auténtico, sé súper honesto, mejora cada día y enfócate en que tu equipo crezca. El resultado va a hacer que vas a crecer tremendamente, que vas a avanzar mucho más rápido y como te lo dije al principio de este video, el liderazgo es éxito seguro. Si no hay liderazgo, quién sabe qué pase. Señoras y señores, solo tú no vas a poder crecer, necesitas equipo, aprende a tener liderazgo, este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Dale compartir, por favor, a la transmisión para que llegue a más personas. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido. Cuéntame tu historia, ¿te ha complicado el tema de liderazgo? Tú eres muy bueno para el liderazgo. ¿Qué más nos puedes enseñar sobre este tema tan increíble que es el liderazgo? Déjame tus comentarios. Yo muy feliz, como sabes, yo soy el primero que mi mayor emoción de la vida es ayudar a la gente, es servir a alguien, es ver feliz a alguien, es ver feliz que gracias a algo que le he compartido a alguien ha logrado un mejor resultado, se siente más feliz, avanzó. Ese es el mayor orgullo, la mayor felicidad, el mayor de todo. Todo lo bueno que puede existir es ver a alguien mejorar por el esfuerzo mío. Es una maravilla de verdad. Y muchísimas gracias. Entonces, esto es el Club de la Mente, dale compartir, déjame tus comentarios, un abrazo. Hasta la próxima.